Este barrio no es para todos, acá anda la madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá anda la madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Todos la truenan en la sección donde ando Todos bien activos y funcionando Amigos escondidos porque nos andan buscando Hablo de la ley y a los contras despachamos Mas yo soy tranquilo, bien relajado Pero si la cagan en corto les hago daño Muchos están ladrando, alucinando Todos son matones cuando están en su rancho Y todos son bien leones cuando andan bien drogados A esos aviones nosotros los derribamos Les tumbó su huevo a los que me hicieron el gancho Como el canelo los noqueo de un gancho Ando bien fumado, bien elevado Soy un empresario bajo y yo beca de barro Y me muero con dinero porque yo nací sin barro Hombre de negocios, todo un malandro Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo un malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo un malandro y un hombre de negocios Los manos a estos putos, a homie handle his asuntos Committin' crimes cause I like to live a life El lujo, es mi barrio, es mi orgullo I represent it, probably watch the opposition journey funta Cuatro puntos dang it and I gotta catch with a grit Close rents over here, gotta buzz cause I trip Need no trace and I dip, basta la tumba in it I'ma really die for this shit Stacking chips, empty clips, suckas getting hit Fuck a bitch, never snitch, active with the shit Handle this, never switched, always kept it lit And I stick to the script, fuck the opposite Can you live, how I live, el demonio está re loco Este barrio es de nosotros y el malandro es mi negocio Levantando el paño rojo a la verga con nosotros A mi me vale madre, aquí tengo para todos Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo un malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo un malandro y un hombre de negocios Este barrio no somos pocos, pero locos United we stand, we boned by the panoros That rumbo, I throw it in the sky till the day I die Fuck the ice, winch slipping, gotta keep the fire In a war, be the label, better recognize Put the barrel to a snitch, temple he can't testify I'm seeing demons in my sleep, they trying to attack my soul Don't leave without it, gotta keep it everywhere I go Late nights on the creek, fuck the opposition No competition with these suckas, we give them to business BRK, X4, pushing back them lines I keep a 40, case these suckas try to attack my life Bang gang, can't stop, we keep the flame lit Won't stop until we empty out the whole clip Keep through job for the cops, look out for the ops Another body on the news, they blow up this top Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos Acá andan a madre, todos están re locos La oposición ya no puede con nosotros Soy todo malandro y un hombre de negocios La oposición ya no puede con nosotros N.O.B.R. de por vida El criminal, el demonio Rico Too Smooth Northern Organized Records, Homeboy T.O.B.R. de por vida T.O.B.R. de por vida